Este es un podcast de RPP. ¿Qué tal? Bienvenidos a el primerísimo, primer, primogénito, hijo favorito de Entendí esa referencia. Estamos pariendo, Lu y yo, porque solamente estamos las dos hoy de Entendí esa referencia, con un episodio extra. Entendí esa referencia, plus. Para los que no hablan inglés, más. Así que estamos bien contentas de estar grabando este episodio porque les juro que se van a divertir con nosotras. La serie de la que vamos a hablar hoy día es una serie que nos ha tocado un montón y creo que hablo por mí y también por Lu y por nuestra invitada, que ya en breves la vamos a presentar, que nos ha marcado de alguna forma y de todas maneras nos ha hecho reflexionar sobre nuestra vida y sobre lo que considerábamos que estábamos haciendo con ella. Así que, sin más, Lu, querida, bienvenida a la nueva aventura. No puedo creerlo. Parecía que nunca iba a salir un episodio plus. Pero ya, aquí estamos grabándolo por fin, después de esperando el final. ¿Te acuerdas? Que dijimos, vamos a grabarlo un día después de que se estrena el último capítulo de la serie de la que vamos a hablar. Y de ahí han pasado 84 años desde ese episodio. Sí, sí, sí. Pero lo importante es la intención. Es lo que es con ella. Lu, no estamos solas hoy día. No, tenemos una invitada, no especial, especialísima, sí, con todo el cariño del mundo, también porque nos está dedicando su tiempo, ella que está tan ocupada con mil cosas, ha venido hoy de manera digital a acompañarnos en el primer episodio de Entendía esa Referencia Plus. Un aplauso para Fiorella Ramos, por favor. En la edición inserto, aplausos de los chistosos. ¡Bravo! ¡Bravo! Los efectivos de radio, los aplausos y todo. Sí, Fio, ¿cómo estás? Fio, para los que no nos conocen a Lu y a mí, Fiorella estudió con nosotros comunicación social en la combativa San Marcos con nosotros. En la combativa San Marcos. Este va a ser un podcast San Marquino, además. Me he puesto una chamba roja hoy. Sí, 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 no se estaba viendo eso. Pero además, y hablo por mí, es una amiga muy querida mía, es una de mis amigas más cercanas. Eso que yo no tengo muchas amigas, Lucía, y si quieren la pueden dar cuenta de eso. Voy a llorar. Así que estamos bien felices de estar contigo, Fio, ¿cómo estás? Gracias, amigas. Yo también estoy feliz de verlas, por lo menos por estos medios, ya que, bueno, la pandemia no nos permite abrazarnos como nos habríamos abrazado en persona, pero estoy súper feliz. Y qué más que compartir con ustedes de, en realidad, de una serie de la que ya hemos venido conversando, llorando, sufriendo juntas, a la distancia, pero juntas. Entonces, ¿para qué soy buena? Bueno, sí, entonces yo creo que ya es momento de hablar de la serie de la que vamos a grabar hoy. Es una serie muy especial, se llama The Bold Type. Las cuatro primeras temporadas están en Netflix, para los que quieran verla, y la última temporada se estrenó recién el último capítulo, el 30 de junio. Solamente fueron seis capítulos, a diferencia de las otras temporadas que eran un poco más largas, y hablaremos de eso un poquito más adelante. La pueden encontrar esa última temporada para los piratas como Renato León, los pueden encontrar en Extremio, que es una aplicación donde de hecho suben los capítulos de varias series, y si no, pues contrata a Hulu, que es la plataforma original donde se estaba streameando a nivel internacional. Así que sin más, chicas, yo creo que podemos empezar hablando de los personajes de The Bold Type, ¿no? Dios, siento que voy a llorar en este episodio, no sé por qué. Es que va a ser un poco catárquico, creo yo, por como estamos viéndolos ahorita. The Bold Type es una serie que cuenta la historia de tres amigas que viven en Nueva York, y trabajan en una revista de modas. Es un poco el símil de lo que es Cosmopolitan. Es una revista de modas muy importante, y los personajes que van apareciendo conforme pasan las temporadas, van dándonos aspectos y cambiando la historia de las protagonistas de forma bien dramática, por decirlo de una manera sencilla. Uno de los personajes es Saturn Brady, que es como, en la primera temporada, la chica que quiere, la soñadora que llegó a Nueva York a ganarse la vida, que tiene un cheque de 100 dólares en su cartera para cuando ya las cosas no funcionen y tengan que regresarse a su pueblo natal. De hecho, ella tiene, o está un poco estancada en un puesto de asistente que no es lo que estudió, que no es lo que quiere hacer en su vida, y tiene un romance con un alto ejecutivo de la revista. 15 años mayor. Con él, el alto ejecutivo. Guapísimo, exitoso, hermoso, todo lo bueno de esa vida. Hermoso, bello. Ahí. Sí, todos queremos a un Richard Hunter, porque así se llama, así se llama el novio de Saturn. Luego está Jane, que Jane es la periodista, que ahí sí, yo también me siento un poco más identificada con ella, porque es lo que nosotros somos. La viste, dijiste, sí soy, sí soy. Sí, 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 sí soy. Punto sí soy. Sí, que está tratando también de encontrar su lugar, su motivación como escritora. Es un personaje que también se ha desarrollado un poco más a lo largo de la serie. Y después está Kat, Kat Stevens, que vendría a ser el personaje cuyo despertar sexual y cuya identidad sexual también va increchendo conforme va avanzando la serie. En la primera temporada ya después nos dan claras pistas de qué es lo que de pronto se siente en una persona privilegiada, ojo. Y que ella misma lo dice, y eso es importante. Exacto. Sí, y justo eso quería también agregar sobre Kat, porque, o sea, claro, toda la parte de su identidad sexual y de su orientación sexual es súper importante en la serie. Pero además ella también tiene otro drama adicional, que es como su estabilidad laboral, o sea, el propósito en su vida, ¿no? O sea, lo va descubriendo, porque como dices, claro, ella no ha sido súper privilegiada, sin sentir de repente, entre comillas, o bueno, ella sin ser consciente de las opresiones que trae ser, no sé, una mujer afroamericana en Estados Unidos. Pero lo va descubriendo, ¿no? Y es chévere que tal cual siento que, bueno, Kat, pero también Sutton y Jane tienen como que estos cambios bien grandes en sus vidas, pero siento que el de Kat es como que de los más grandes, ¿no? O sea, pasó de ser como que privilegiada, como que sí, todo bien. Así como que no soy ni de derecha ni izquierda, ni machismo ni feminismo, una cosa así, a convertirse en un activista, en estar súper consciente, incluso en involucrarse a otro nivel, ¿no? Ya, no quiero spoilear, pero, o sea, se involucra mucho en su comunidad. No, 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 acá, en esto, en esto, nosotros entendemos en esa referencia, spoileamos, sí, spoileamos Brown, porque entendemos que la gente es gigante. Spoilear. Si ya están escuchando esto es porque ya vieron la serie, dos veces como yo. O si son personas que no les importa escuchar el spoiler, también puede ser, ¿no? También, también. Siéntete libre de motivarte con nosotras a ver la serie, ¿no? O sea, descubre la serie, porque de pronto nosotras podemos tener una opinión y tú, Newpie, que no la has visto, pues quieres verla, dale, siéntete libre, es una gran serie. Y bueno, o sea, alrededor de estos personajes que son los principales, las tres chicas, pues hay otros personajes secundarios. Mi favorito, mis dos favoritos alrededor de ella son, primero Jacqueline, que es la jefa de la revista, la editora de la revista. La amo. La amo también. Es un símil, no voy a pasar la manti acá, yo creo que Lucía puede dar fe de lo que voy a decir. Es un símil de lo que es mi jefa. Tal cual, tal cual, tal cual. Es que ella tiene la ventaja, pues, de que su jefa es, este, es una mujer que... Mi jefa es Jacqueline. Es Jacqueline, pues. ¿Habió? Sí, sí, mi jefa es Jacqueline. Y mi segundo, sí, mi segundo personaje favorito, no sé ustedes, chicas, pero el mío en Ranking 2 es Oliver, el diseñador de la revista. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es un gran personaje que también se explora un poco más allá, casi en las últimas temporadas, lo llegamos a conocer un poco más. Sin embargo, también tiene este descubrimiento, pero de otra forma, ¿no? Es un personaje afrodescendiente, claramente homosexual, y él tiene otro problema, que no es el mismo que el de Kat, que también es afrodescendiente y es homosexual, sino que él tiene un tema más amoroso, creería yo, ¿no? Y familiar, es como que amoroso, familiar. Sí, 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 sí. Y es un enredo bien bacán también el que él atraviesa. Así que yo creo que ya hemos pintado la mayoría de personajes, o sea, hay secundarios, obviamente, y muchos más personajes, pero esos son los principales que se desarrollan a través de las cinco temporadas de la serie, cada uno con sus dilemas. ¿Qué les parece si empezamos hablando de la relación de Satán y de Satán en sí? Oh my God, yo la amo. Ella fue mi favorita de las tres. O sea, de las tres personajes fue el que más me gustó, no porque me sienta identificada, me gustaría sentirme identificada. Ya quisiera. Ya quisiera. Pero no. Sino que me gusta mucho la historia que nos muestran desde el inicio. O sea, ella, como contaste, ¿no? Una chica que viene de un lugar que no es ni como que el más top para vivir porque ella viene de, ni siquiera de la ciudad, viene del campo, ha tenido problemas con la mamá. Entonces ves toda esa adolescencia, esa infancia difícil y ves a una mujer que en el primer y segundo capítulo es como que, no sé, no se siente segura de sí misma. Y es reflejo toda esa historia pasada. Pero luego ves como ella, a través de la amistad, que a mí, lo que más me gusta de la serie es eso. Que muestra, no solamente que una mujer, ah, ya, tienes que, ay, buscar el amor, como en Sex and the City, que también me gusta. Pero como que no, ay, que ya, ¿qué es lo más importante? Ay, buscar el amor, está bien. Y vivir en Nueva York. El amor heterosexual. El amor heterosexual. Exacto. Y vivir en Nueva York, y vestir bonito. También hay esto en esta serie, para los que les gusta eso. Pero aparte, vemos lo importante que es tener este grupo de apoyo. O sea, y que sean, no sé, que sean tus amigas. Que no es necesario que sea tu familia, sino tienes, como en el caso de Soton. O sea, que son tus amigas las que te impulsan a tomar el riesgo de, oye, ¿sabes qué? Voy a renunciar a este trabajo que no me gusta, para buscar el trabajo de mis sueños. Y ese cambio, pequeñito cambio, que se da en la primera temporada de Soton. Yendo por ese puesto que ella quiere y que ha soñado toda su vida, en verdad. A mí desde ahí es como que el personaje me empezó a llamar más la atención. Obviamente porque al inicio, tú ves a Jane, que es como que en donde la historia tiene más peso, ¿no? Es ella recién tomando el primer trabajo importante de su vida, porque es ella que la han ascendido, ¿no? Ahí ya empieza la historia. Pero cuando arranca lo de Soton yendo por la moda y dejándolo todo. O sea, dejando ese puesto que ella tenía fijo. Con esa jefa a la que ella conocía, que ya sabía el proceso y todo. Y se mete a trabajar en la moda. Es donde a mí Soton me cautiva. Y dije, no, no puede ser. Es mi personaje favorito. Y ya, obviamente, ya cuando ves a Richard, tú dices, ya. No, fijo, fijo. Acá soy. Quiero ser ella. Quiero ser ella. De acá soy, de acá soy. Sí, sí, sí. Así que, no sé, ¿qué les gusta más de Soton a ustedes? A mí de Soton me gusta, bueno, lo que ya comentaste, Lu, esta idea de... O sea, el amor. En realidad, creo que ni siquiera era la única cosa en su vida. O la prioridad en su vida. Y más bien la encontró de casualidad robando sanguchitos. Y ella más bien estaba enfocada en esto del trabajo. Pero justo yo estaba pensando. Porque ella ha visto esa serie dos veces. Completa. Y no sé, de repente ya le estoy dando muchas vueltas al asunto. Pero estaba pensando en que también ella tiene mucha presión por conquistar su independencia. Y creo que ahí también me identifico un poquito. Porque, o sea, cuando vienes de una familia con problemas. O bueno, mi familia no tenía los problemas que tiene Soton. Pero sí era como que muy sobreprotectora, por ejemplo. Entonces, ya en un momento quieres como que encontrar tu camino. Por ejemplo, ella se muda a una gran ciudad a buscar chamba. Va por ese trabajo soñado, como ya dijo Lu. Pero sí me quedo pensando un poco en lo difícil. Que a veces es para las mujeres que estamos como que en ese proceso de crecer. También ceder un poquito. O sentir que estás cediendo. También por el amor. Entonces, recuerdo mucho estos episodios en los que, por ejemplo, Richard quería comprarle la máquina de coser. Y la amiga no dejaba que le compren la pinche máquina. Y era como, a mía. O sea, el man está ganando un poquito más de plata. Te quiero ayudar con esa máquina. O sea, y creo que después se da cuenta justo cuando tiene una conversación con una de sus compañeras. ¿No? De la clase de diseño. De modas. ¿No? O sea, las parejas también pueden ayudarse. Se ayudan a medida de lo que pueden. Entonces, si ella está de repente ganando un poquito menos. Y la está luchando más. Y por ahí. O sea, su pareja tiene la intención de ayudarla. Sin pedirle nada a cambio. Pero, este, eso no tendría por qué hacernos sentir menos independientes, ¿no? O menos autosuficientes. Y sí, me quedé pensando en eso un montón. Porque también en algún momento estaba en esa situación, ¿no? De, no sé, tenía de noviecito a alguien que ganaba más que yo. Y era como que, no, yo pago lo mío. No, 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 no. O sea, así vayamos, no sé, pues a restaurantes caros o lo que fuera. Y luego estaba como comiendo atún el resto del mes. Entonces, no sé, me quedo pensando un poco en eso, ¿no? En esta, no sé, ya con los años. En la vida creo que he entendido que no todo es o blanco o negro, ¿no? O sea, siempre hay matices, hay grises. La gente puede conversar. Las parejas sobre todo tienen que conversar. Y encontrar lo que haga felices a ambos, ¿no? O sea, sin sentir que tienen que cumplir con un rol. No sé, no sé si muy finfloró, pero. No, está bueno. Está bueno porque eso es lo que nos permite esta serie. O sea, por eso empezaba diciendo. Creo que a todos nos ha hecho, es una serie para pasarla light. Porque yo empecé, no sé ustedes, pero yo empecé a verla. Porque dije, quiero ver algo light. O sea, quiero ver algo que no me haga pensar, que me acompañe mientras barro, mientras limpio caca de mis gatos. O sea, quiero eso. Y terminé enfrascándome en un viaje de autodescubrimiento personal que dije, bueno, fui a buscar como... Sí, no. Es como, estuve buscando cobre y encontré oro. O sea, solo quería una serie para escuchar. Pero me pasa igual con Saturn. O sea, Saturn yo creo que es el personaje que más crecimiento personal tiene a lo largo de la serie. ¿No? Ella tiene más un tema, un rollo existencial de querer lucharla y de querer salir adelante. Y tampoco perder su esencia. Y tampoco poner en la misma balanza el amor que siente por su novio, por Richard. Que en verdad empieza siendo una cosa clandestina, que no puede ser por la diferencia de rangos en el trabajo. Un amor pirata. Un amor de contrabando, un amor ilegal. Chape, la referencia de la canción. Y claro, o sea, yo me siento totalmente identificada por eso. Porque... Todos quieren ser soton. Sí, sí, sí. Todos quieren ser soton porque... A ver, yo, Fio, no sé si has escuchado los otros podcasts, entendí esa referencia. Pero yo siempre utilizo el podcast como tipo catarsis psicológica. No le pago a un psicólogo, le pago a mis amigos para escucharme siempre decir un poquito de mi vida. Es cierto. Parece tan, parece tan. Este, me siento identificada por eso, por ese lado. Porque yo también, este, he tenido, o sea, la mayoría de mis relaciones, y Fiorella no me va a dejar mentir porque me conoce todas, han sido con hombres mucho mayor que yo. Este, no sé si será un complejo a los psicólogas. Este, pero me siento identificada por ese lado, me siento identificada por ese lado también de no querer dejar. O sea, el tema entre balancear tu relación y balancear tu vida profesional, ¿qué es más importante? Y ese es el conflicto que envuelve a Saturn en las últimas temporadas. ¿Qué es más importante para mí? ¿Mi rol como mujer o mi rol como profesional? Yo vivo enteramente conflictuada con eso. O sea, yo ahora estoy soltera, pero conflictuadamente, o sea, cuando estaba en una relación... Escucha. Siempre he tenido ese problema. Estoy soltera, sí. Soltera con gatos. Tengo que elegir, ¿no? Exacto. Pero, ¿por qué? O sea, sí, que he podido tener que elegir entre uno o lo otro. De hecho, creo que lo comentan en la serie en algún momento, ¿no? Y se lo hacen notar como a mí, o sea, puedes pensar en otras cosas, o sea, puedes ser más, o sea, no tienes que ser solamente uno de esos roles, ¿no? Y hay un rol extra, que es el rol de la maternidad. Ya, con eso me metieron en su bolsilla. Voy a hacer terapia también. El rol que ella no quería y con el que también me sentí muy identificada, chicas, no sé ustedes, pero yo realmente dije, amiga, tú y yo somos una. Te juro que lloré, lloré, o sea, fue como que no puede ser que pierda, ya es un spoiler, ya de la última temporada, vayan y vean en streamio como le ha dicho Lau. Este, bueno, no en la última, en la cuarta temporada y bueno, en la quinta, que es Sotom, o sea, viendo ahí, ya en el acantilado, viendo cómo su relación se iba al tacho solamente porque ella no quería cumplir el rol de madre y que el otro sí quería, o sea, a mí me encanta Richard. Pero creo que ponerla en ese, en ese, no sé, ¿cómo se dice? En ese enfrentamiento de decide, pues a ver, quieres estar conmigo pero tienes que ser madre, o sea, te juro que yo, ahí saben llantos ya, querían morirme. Era como que no, no, ¿por qué le hacen esto? ¿Por qué le hacen esto? Porque es súper difícil, es bien complicado. Porque no pueden ser felices, mis personajes favoritos. Sí, ¿por qué? Sí, me ha pasado, o sea, no me ha pasado, no sé de dónde salió eso del me ha pasado. O sea, le ha pasado decirle a su personaje que por qué no pueden estar juntos, eso, eso, ríjense, tranquilos. Que he pensado en la situación, pero o sea, fuera de bromas, creo que de repente esta es más o menos la edad en la que muchas mujeres nos planteamos si queremos o no tener hijos, y no ahora, ¿no? Si no en adelante. Y sí, pues lamentablemente para muchas, porque vivimos en el sistema en el que vivimos, se nos hace difícil y tal cual. De nuevo, tenemos que elegir, o sea, tenemos que elegir o seguir con nuestra carrera, con nuestros planes y lo que fuera, o la maternidad, ¿no? Y sí, pues, o sea, es complicado, es complicado porque, o sea, puede haber mucho amor también en una pareja, pero hay cositas como no negociables, ¿no? Como esto, o sea, tu proyecto de vida, tu proyecto de familia. Obvio. Y sí me da penita que Satana haya tenido que pasar por una situación para darse cuenta de que en realidad no era lo que ella quería, ¿no? Y me imagino que ha sentido también decepción, dolor, hacia ella misma incluso, ¿no? O sea, sentir en algún momentito que no ha podido cumplir con esta idea de familia. Que va a ser responsabilidad, claro. Exacto. Pero esa responsabilidad siempre cae en nosotras, o sea, en el personaje de la mujer. ¿Por qué el hombre no puede cuestionarse? ¿Por qué tiene que ser padre? No sé, es el que he escrito, es el que he escrito, la humanidad, ahí hay algo, favore, el escritor, ¿eh? Sí. El guionista me lo cambia. Pero el escritor, hay un, sí, sí, pero hay un dato que yo justo estaba leyendo porque leí una entrevista, en la última semana entrevistaron a las tres chicas, y Megan Fahey, que es la que hace de Sutton, perdón, dijo en una entrevista que el guion ya estaba hecho para que al fin, spoiler, al final de la temporada, ellos no se quedaran juntos por todo lo que estamos, Richard y Sutton no quedaran juntos por todo lo que acabamos de decir, porque ella no quería ser madre, él le pide los papeles, él le pide el divorcio y se va, la deja, literal, la abandona. Tira y la abandona. Entonces, eso a mí me dolió, me dolió en el alma. Te escribí, te escribí, ¿te acuerdas por qué? Sí, claro, sí, claro. Y después, una noche antes de que grabaran el final, o sea, la escena final de ambos, los escritores dicen, no, vamos a hacer un fanservice, vamos a darle a nuestros fans lo que quieren. Y nos dejaron a Richard y a Sutton juntos, Richard cediendo a la posibilidad de ser padre, porque para él, y miren cómo se invierten los papeles, para él termina siendo más importante estar con ella y vivir su amor con ella que su deseo de ser padre. Ya ves, les dije que iba a llorar, yo voy a empezar, adiós. A mí no termina, no sé, no entiendo mucho eso, porque como les digo, yo no... Queda muy light, ¿no? No, es como no creíble, ¿te das cuenta? Sí. O sea, es como... Y eso que era un amor muy intenso, o sea, era un amor bien, o sea, de verdad, esa es, o sea, yo, no necesariamente tienen que amarse en la vida real, pero o sea, ¿qué tal ese actorazo? Sí, él es un súper buen actor, porque... Esas miradas, como dice la Tini, ¿no? Si las miradas hablaran, ya estos dos no estarían vivos, o sea, ¿qué tal esas miradas? Otra referencia, Chapella. Sentí el amor, sí, sentí el amor, sentí el amor. Y ahí entro, en la última temporada entra algo muy importante, ya creo que para ir dejando a Richard y a Sutton de lado, es... Ella, por el tema de lo que pasó con Richard, que tuvieron que terminar porque él quería otra cosa y ella otra, muy distinta, él la deja y ella se suma en el alcoholismo. Sus amigas están ahí para ella, sus amigas le dicen, ok, esto que estás haciendo no está bien, o sea, estás pensando bien lo que estás haciendo. Y ella, o sea, y Sutton llega a tal punto de... a tal... o sea, se mete tanto en el hoyo que lo único que la saca es este wake up call de sus amigas y un... Ok, tengo que buscar ayuda profesional. Y lo que vemos en la última temporada es a una Sutton confesando y auto... Que es algo que pasa en muchas consultas psicológicas, conversando con su psicóloga y autodescubriendo, o sea, solita, hablando y diciendo todo. Ok, claro, o sea, ¿cómo no me di cuenta? Esto era. Ok, a partir de eso empiezo a trabajar. No encuentro ahorita la palabra, pero es como que le quitan el peso negativo de una consulta psicológica y de buscar ayuda por un tema que alguien puede pensar que es súper superficial, como una relación fallida, una ruptura amorosa. Y que no, o sea, está bien, está bien buscar ayuda por eso, está bien decir no puedo más, está bien, necesito salvarme, ayúdeme psicóloga profesional. Se me amó, se prepó, se pillé. No, yo creo. Yo creo que... que eso es muy importante del personaje de Sutton. Sí, sí, sí. O sea, yo quiero ahí también copiarme de Laura y hacer catarsis en su podcast. Porque tal cual, o sea, este... Sí, es muy bonito que hayan tocado estos temas porque, por ejemplo, estuve leyendo, creo que en alguna nota... Ah, no, creo que fue el doctor Huerta hace ya varias semanas o meses que en uno de los programas comentó que sí hay un encheri. Muy bien. Mucho rato. No, que, o sea, había escuchado que en esta época de pandemia, o sea, se habían incrementado mucho, bueno, en principio todos los trastornos psicológicos relacionados con ansiedad, depresión, pánico. Pero también había una tendencia a... o sea, era bastante peligroso para mucha gente y había la chance de que caigan en el alcoholismo o en algún otro abuso de sustancias, ¿no? Y creo que no está de más revisar entre nosotros mismos cuáles son las razones por las que bebemos, por las que consumimos o de repente otras sustancias, no sé. Porque recuerdo mucho que en la consulta esta con la psicóloga, o sea, le pregunta a ella como, pero ¿por qué bebes, no? Y ella le dice, bueno, creo que para no sentir el dolor. Y es como, que es fuerte, o sea, hay otras formas tal vez más saludables de, o sea, de tratar con el dolor, ¿no? O sea, claramente una forma no saludable es evitándolo, ¿no? O haciendo que no lo sientes, ¿no? O sea, y así como esa forma no saludable de lidiar con el dolor que es, no sé, el alcoholismo o intoxicarse con otras cosas, es, no sé, sumirse en la depresión y dormirse todo el día o evitar la realidad, entre comillas, ¿no? Y creo que en mi caso, o sea, yo lo digo acá porque creo que también en mis redes sociales hablo mucho de estas cosas. Yo también hace unos meses pasé por un episodio de depresión y claramente creo que tuve un poquito esas etapas de la negación, en la que dices, no, todo está bien. Las etapas del duelo. Nada, exacto, tal cual, ¿no? Como etapas del duelo. Y tal cual, no hay nada mejor, nada mejor que afrontar el asunto, ¿no? O sea, lamentablemente la salud mental no es accesible para todos, para todas, para todes. Pero si está en sus manos, este, por favor, o sea, búsquenla, ¿no? Busquen ayuda porque a veces normalizamos algunas actitudes por ahí que tal vez no son lo mejor, ¿no? Para lidiar con las cosas con las que estamos pasando. Solo eso, es un momento serio. Ah, ¿puedo obtener un amen en aquí? Amen. Chappen una tercera referencia. Y ahora vamos con el otro personaje, pues, porque, si no, pues, bueno, podemos hacer, en verdad, un episodio solo de Soto. Yo estaría... Y de la relación con Richard. Y de la relación con Richard. Y de la relación con Richard. Chamare, oye. ¿A quién invitarían para ese episodio? A ti. A ti, o sea, tenemos que hablar. Eres la única persona que conozco que ha visto dos veces la serie, hermana. Ah, sí, es cierto. Bueno, a mí lo que me gustaría comentar ahí es justo eso, ¿ah? Lo que más me gustó y que nunca me había pasado con una serie, porque yo tengo el problema de ver las series en destiempos, porque vi Gilmore Girls, creo que hace dos años. Cuando todo el mundo había visto y Sex and the City, así también en maratón recién hace tres años, me gustó que cuando veía DoubleType en Twitter, todo el mundo veía DoubleType y todo el mundo comentaba. Y era como que referencia por aquí, referencia por allá, comentaban las relaciones y de verdad que nunca me había pasado. Y me gustó mucho la experiencia, así que amigos, por favor, si tienen una serie que quieren que veamos, avísennos, díganos y todos vamos a ver ahí y vamos a acompañarnos en el Twitter. Ups, sí, yo me apunto, yo ando bien activa en Twitter, así que ahí van a ver, o sea, si me siguen, seguro me han visto llorando. ¿Cómo te pueden seguir, Fio? Diles. Ah, sí, como arroba Miss Fio guión bajo. ¡Este! ¡Este! ¡Este es mi cherry! Echa, echa la Miss, echa la profe. Este, sí, sí, es algo así como la fanática de Game of Thrones que comentaba mientras salía en los capítulos. Eso no nos pudo pasar en la última temporada porque bendita sea Hulu, pero nada, es verdad, comparto el sentimiento de Lu. Y ahora creo que pasemos a hablar de Jane, ¿no? Porque Jane es un personaje también muy rico, pero de otra forma. Y distinto. Yo creo que aborda otro tipo de problemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Jane es más centrada en el tema del síndrome del impostor. ¡Uf! También me siento identificada. Sí, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Yo sí, 100% identificada con Jane. De hecho, creo que un poquito más que Saturn y Kat, creo que me identifico un poquito más con Jane. Porque está en ese proceso del descubrimiento profesional, de darse cuenta, o sea, de tener muchos sueños y de tener mucho miedo a dar estos pasitos. Pero poco a poco, a lo largo de la serie, va descubriendo como que su potencial, va descubriendo para qué es buena. Y finalmente, o sea, al final, tal cual, descubre que el sueño que ella tenía en primer lugar, o sea, no era para ella. Y tal cual, o sea, y está bien, ¿no? Está bien cambiar de sueños, está bien cambiar de metas, de carreras profesionales. Pero sí, o sea, me gustó mucho esta idea del autodescubrimiento y de autoafirmarse como buena profesional, ¿no? O sea, y más bien yo siento que el inicio, o sea, me gusta como muchos personajes dan como que este giro de 180, ¿no? Porque, por ejemplo, al inicio Saturn estaba como que súper enfocada en la carrera profesional, no sé qué, y termina como que permitiéndose sentir amor, ¿no? Y luego está Jane, que más bien empieza como que súper ingenua, enamorada, habla del novio con el que tienen años y no sé qué. Y como que está, o sea, siento que el amor abarca una parte importante en su vida, incluso con el maldito pinstripe, que te odio. Pero termina la serie, ella más bien súper enfocada y clara con lo que quiere y lo que no quiere en su carrera profesional. Entonces, sí, me gustó mucho el personaje de Jane también. A veces un poquito pesadita, sí, pero creo que era parte también del encanto, ¿no? De esta idea de... Ser un poco pesadita, dices. Sí, a veces sí, de ser un poquito pesadita, pero ir cambiando, ¿no? O sea, ir abriendo la mente. O sea, no todo es como que tengo que ser correcta 100%. O sea, soy humana, me puedo permitir sentir, cambiar de parecer, es entender a los demás. No gusto, no gusto. Sí, yo también creo igual que Jane tiene un despertar más profesional, más de ver cuál es su camino como alguien, porque siento que tiene muchas ganas de ser alguien en la vida. Desarrolla ese tema mucho a lo largo de la serie, pero tiene dos hitos que me parecen importantes resaltar. El primero, que también por eso me gusta tanto la serie, es la desestimación del cáncer, o sea, en personas jóvenes, ¿no? Que uno creería que no le va a pasar y pues ella tenía un antecedente, su madre había fallecido por cáncer y ella se hace una doble mastectomía para evitar, para prevenir tener cáncer. Algo que en la juventud la gente no piensa porque dice, ay, ¿qué me va a pasar? Soy joven. No, no, el cáncer, el cáncer es para los viejos. No, amigos. Y hablar de eso en la serie, que me parece un tema de salud pública muy importante, me pareció monstruo. Monstruo cómo lo abordó ella también porque tuvo a las amigas al lado, era una persona consciente, era una persona responsable y tomó esa decisión. Yo creo bastante valiente en la serie. Ahora, de sus relaciones amorosas, Pinstripe, ese es el segundo hito, Pinstripe es un redactor. Pinstripe, de hecho, es el nombre de la revista donde él trabaja. Ahorita no me acuerdo el nombre del personaje. Pero él trabaja... ¿Cómo? Ryan, Ryan. Ryan, Ryan trabajaba en esta... ¿Revista? En esta revista, Pinstripe, y de hecho, él es, ella, o sea, se entera de la existencia de él por un artículo que él había escrito bastante machista. De sobre el sexo, sobre el sexo, sobre el sexo, y cómo las mujeres, y cómo los hombres idealizaban el sexo con las mujeres y ponían una carga extra en nosotras. Casi a nivel porno, ¿no? Entonces, este... Y así es también como nace una parte importante del personaje de Jane, que es esta Failing Feminist, que es su columna, es su vertical, es su cosa importante en la serie. Y que está muy ligado a cómo ella se desarrolla junto a Jacqueline, porque son dos personajes que creo que van creciendo juntos. Porque se complementan en la historia de la serie. Jacqueline, ya como habíamos dicho, es la jefa. Entonces, en el amor yo creo que a Jane le va como que so-so, o sea, nada relevante, a excepción de Pinstripe, que Fiorella lo odia porque la engañó y la engañó feo. Y le mintió a la cara, maldito. Un fiel, mal hombre. Pero nos mintió a todos. Sí. Nos mintió a todos. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando una persona ya ha pasado por estas cosas... Yo ya me había dado cuenta desde el inicio, te juro que sí. Es como que ya, pues amigo, ya pasó por eso. Tú estás engañando, estás engañando, amigo. Ya, por eso creo que me siento más como Jane, porque fue como... El man le dice como, sí, la besé. Yo le habría creído también. Ay, la besaste. Ay, ya, está bien, te creo. O sea, si me hubiera dicho así, le agarré la mano. Ay, le agarraste la mano. Ah, sí, amigo. Por eso me hice rapidito pedir un perdón. Está bien, sí, te creo. Sí, así este idealismo. No, como que a veces no es sano. Pero alucinan que yo sí sentí, dije, esto no... Mira, como señora, ¿no? Como si esto realmente hubiera pasado. Y yo decía, esto no me gusta. No me gusta. Para mí, ¿qué? Aquí hubo más. Y cuando él llega, porque la cena en la que él le revela la infidelidad, era en una fiesta. Sí, de Scarlett. Después de haber... ¿De dónde era la fiesta? Sí. Llega y le dice, bueno, ¿te acuerdas que te dije que la había besado? Ups. No solo a la besé, también tuve relaciones con ella. Y es como... Yo sentí un vacío en el estómago de decir, mierda, porque me ha pasado eso. Porque también me ha pasado que me han puesto los sacos así, maleado. Dije, o sea, me pude sentir, pude empatizar con el personaje y sentir exactamente lo mismo que sentí cuando me enteré de lo que a mí me había pasado. Era como, wow, un vacío en el estómago horrible. Ala, te engañó. Creo que ese es un gran potencial de la serie, que es bastante... O sea, te permite empatizar mucho. Sí. Pero ¿sabes qué? Tal cual creo que aborda... Sí, o sea, es que yo creo que ahí lo importante es que sabe a quién está dirigido. Yo te he puesto que si esta serie nosotros la hubiéramos visto cuando teníamos 18 años o 20 años y estábamos en la universidad, o sea, me para nosotras. O sea, como que a una serie más. Ya, tal vez hubiéramos sacado de ahí los puntos como que, ay, a Soton, ya... O sea, cosas como que, ay, la moda. Que es bonito ya, no voy a decir que no. Pero en este punto de la vida, en el que ya hemos vivido algo, no voy a decir mucho porque tampoco somos viejitas. Hemos vivido algo. Son 30 añitas por ahí. Hemos vivido algo. Son 20 y muchos, son 20. Podemos empatizar con muchas de las cosas que les pasan a ellas, a las tres. O sea, incluso a Kat cuando, no sé, la discrimina o Kat queriendo ser política. Bueno, es algo que podría pasarnos a nosotras que estamos ya grandes, no tan jóvenes. Y yo creo que ahí ese es el gran, o sea, es como que la clave de esta serie. Sabe a quién le está hablando. O sea, no le está hablando a cualquier tipo de mujer, le está hablando a las mujeres que ya se acercan a los 30 años como las protagonistas, que tienen un trabajo fijo, que saben qué quieren en la vida, pero quieren cambiar. O sea, es como que, ¿me entiendes? Está bien pensado y eso es muy importante. Sí, y lo que me gusta es que además de eso le ponen como que sus tres gotitas de fantasía. O sea, con esto de trabajar en una revista de moda y el glamour y no sé qué, y los eventos y el closet ahí disponible para sacar ropa de diseñador cuando quieras. Y las cocinas hermosas, o sea, es bonito, es bonito. O sea, yo he trabajado hace varios años en una empresa de belleza y moda. ¿Y eres así? Y puedo decir que es verdad. ¡No puede ser! Es lindo esto, pero claro, o sea, no está el acceso de todos, ¿no? Y de hecho, el tema de la revista tiene como que incluso, como digo, más toquecitos de fantasía, ¿no? Entonces es bonito imaginarse un poco, bueno, para quienes les gusta la moda y el glamour, creo que es bonito sentir que podemos pertenecer un ratito a ese espacio, a pesar de que seguimos siendo trabajadoras y chicas que necesitamos tal cual cambiar para ganarnos el sueldo mes a mes. Es chévere. Sí, 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 sí. Y creo que ahí también se complementa, ahora que hablamos del trabajo y de ese ideal, se complementa la historia de Jacqueline. Jacqueline, la jefa de la revista, la editora de la revista, que es una mujer muy centrada, que gana muchas batallas, que en esas batallas incluso ella empieza a deconstruirse junto a las chicas, o sea, las chicas empiezan a deconstruirse y a cambiar de parecer en la vida y a empezar a entender muchas cosas y Jacqueline acompaña ese proceso. Es un personaje para mí muy fuerte, es un personaje que da oportunidades, ¿no? O sea, en verdad, qué bacal tener una persona, una líder que te abra las puertas y te diga, sé tú, experimenta, equivócate, aquí estamos para hacer el aguante, ¿no? Yo siento eso de parte de Jacqueline y también siento mucho cómo ella, o sea, en la vida personal de Jacqueline, ella empieza como que a cambiar, ¿no? O sea, empieza a hacer el camino inverso que hizo Saturn, ¿no? O sea, ella empieza a dejar de ser la workaholic para empezar a darle tiempo a su familia, a sus hijos, a su esposo y lo que había dejado de lado por ser la mujer poderosa que es. Así que ese viaje inverso también me pareció muy monstruo porque eventualmente uno llega a esa etapa en la vida en la que tu trabajo deja de ser lo más importante para empezar a valorar lo mucho importante que es la familia, ¿no? Entonces, a mí me parece monstruo ese personaje. No, y aparte, o sea, esa figura, ¿no? Importante, y tú lo ves desde que es, por ejemplo, la única mujer que es jefa de una revista en todo el edificio. O sea, es la única editora de Jeff, o sea, es la única. Y eso me parece súper importante porque no en muchas series se ven a mujeres fuertes que puedan tener una vida familiar y una vida laboral como que bien. Porque ya hemos visto, no sé, el caso de El Diablo viste a la moda, por ejemplo. La pobre Miranda. No podía ser feliz en su familia porque todo el mundo, ella estaba muy enfocada en la revista. Pero no, Jacqueline es totalmente diferente. Y lo que sí me gusta es de que, y rescato mucho de Jacqueline, es de que es una jefa que es capaz de saber qué cosa es lo que tú necesitas escuchar en ese momento. ¿Qué es lo que le pasa mucho con Jane? Yo creo que ella la ve no solamente como una discípula, sino es como que ella se ve reflejada porque para haber llegado a ese puesto Jacqueline también había sido reportera, había escrito antes. Y creo que la ve como si ella pudiera regresar en el pasado y poder ayudarse ella misma, ¿no? Cómo le hubiera gustado que a tener una jefa así, una jefa de que no solamente vea la parte laboral, sino que se preocupe por cómo estás tú como persona, por qué te es difícil escribir algo. Y en verdad a mí esas cosas eran como que no, no puede ser, ¿por qué no tengo una jefa así? Y porque además Jacqueline, ya más adelante en la temporada, cuenta un episodio de violencia que sufrió, violencia en el trabajo, que es algo que nos pasa a todas. O sea, yo pediría por favor que alguien levante la mano y diga, a mí no me han violentado en el trabajo, o sea, no me han acosado en un trabajo. Yo creo que hay muy pocas mujeres que tienen la fortuna de decir eso. Y ella lo cuenta y forma parte de un episodio muy, muy, muy paja que habla sobre la violencia y el acoso contra las mujeres. Que de nuevo, siendo una serie que uno piensa porque es de moda, porque trabajan en Nueva York, tienen esas gotitas de fantasía como dice Fío, no dejan de lado temas radicalmente importantes y de los que no se habla mucho porque en otras series, porque qué sé yo, pues no son las series que se prestan para eso. Pero aquí también, o sea, mezclan lo light que uno pensaba que iba a haber con, oye, por favor, considera, reconsidera tu vida, ¿no? Claro, son temas muy fuertes y por eso me gusta tanto la serie. Sí, sí, a mí me parece súper lindo eso y además voy a decir algo. O sea, creo que la serie, si bien abarca todos estos temas y son personajes dentro de todo, o de repente tienen ciertos privilegios, entre comillas, porque también eso es debatible, me gusta que no utilizan los temas que abordan como solamente una moda. O sea, de verdad, cada vez que presentaban, no sé, algún conflicto, no sé, el tema de Jane descubriendo el sexo o su deseo sexual, mejor dicho, o el tema del cáncer, yo así como que ajustaba un poquito y decía ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Que no lo malogren, por favor. Claro, que no lo malogren, por favor, pero en realidad lo abordaban súper bien, incluso estos temas de la identidad trans, de las pocas oportunidades de trabajo que hay para mujeres, sobre todo, que han pasado, no sé, que han estado en prisión o situaciones así, me parece que también las abordaron súper chéveres sin apelar a esta idea del, como le dicen, ¿no? El salvador blanco, ¿no? De ven, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar. O sea, usualmente han presentado a personajes, de repente con menos privilegios, algunos en extrema vulnerabilidad, con muchas dificultades, pero que han podido agenciarse de alguna manera, ¿no? Y si no han podido, justamente los personajes principales, tipo Kat, que de repente ya podemos pasar a hablar de ella, han ayudado a que se agencien, ¿no? Entonces me gusta mucho eso y la mirada que le han dado a todas estas problemáticas en la serie. Sí, yo creo que ahí también entra o nos ayuda mucho a que se pueda presentar a Kat, que ella es la tercera amiga y el último personaje central de la serie, que es quien aborde este tipo de temas, ¿no? Y que tiene un viaje así, pero maleado. Un viaje entre despertar de la identidad sexual, que se entiende a sí misma ella como también dentro de un algo, porque su papá es afrodescendiente y su mamá es una mujer blanca, y ella no encajaba en ninguna de las dos partes porque sentía que había un prejuicio hacia el otro padre por ser sus padres, ¿no? O sea, si se consideraba afrodescendiente, dejaba de lado a su mamá y viceversa. Y también aborda el tema de los derechos, o sea, la búsqueda de derechos por los demás, ¿no? O sea, ella pelea por mujeres trans, pelea por un bar lésbico que querían cerrar, se mete en política, siendo una mujer afrodescendiente, lesbiana, abiertamente lesbiana. Sí, pelea por mujeres que han sido encarceladas. O sea, ella es el personaje con más despertar social, creería yo, ¿no? No, pero ahí también, sí, o sea, y aparte, a mí sí me gustaría hablar que vinculado a Kat, a Dina, por ejemplo, es un personaje muy rico para la serie. O sea, la historia que nos presentan al inicio, porque a veces nosotros, o sea, y lo hablo de manera personal, ¿no? Nosotros que vivimos en el Perú, de repente podemos decir, ah, ya, o sea, hay menos derechos para las personas que son negras, las personas que son indígenas, pero no nos podemos a pensar que más allá, o sea, en lugares que son tal vez un poco más remotos, como, o sea, el Oriente Medio, también las mujeres tienen menos derechos, hay poblaciones que viven como limitados. Y me gusta esa historia de a Dina vinculada a la de Kat, ¿no? Que a Dina también encuentra en Kat a esa mujer fuerte, porque de donde ella venía no habían esos modelos de mujeres fuertes que no les importaba si la policía se las llevaba o si tenían que pelearse en la mitad de la calle por defenderla. O sea, no, o sea, a mí eso me parece muy, muy interesante. Obviamente ya otra cosa es la parte romántica que tiene con ella y que te dejo y que regreso contigo y que... Sí, 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 para contextualizar a Dina, para los que nos están escuchando, a Dina es una musulmana lesbiana, es una fotógrafa musulmana lesbiana. Una cosa totalmente fuera de lo común. Sí. Y nos presentan al personaje en el primer capítulo, de la serie, porque ella había hecho una sesión de fotos y había hecho una nota para la revista y al final había desistido de publicarla porque sentía que era exponerse demasiado en un país donde le estaban abriendo las puertas y no tenía ningún problema. O sea, es algo que se podría considerar, entre comillas, aceptable para la sociedad, ¿no? No como, por ejemplo, le hubiera pasado de donde ella venía. Pero termina rechazando la publicación de ese artículo y es Kat la que se involucra y la que puja y está detrás de a Dina para que se publique. Y es a Dina también la que le hace pensar, oye, ¿realmente eres heterosexual? Porque tienen ahí unos arriumacos y unas charlas sobre consoladores que hace que Kat piense, piense, piense y se automire y diga, ok, lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero. Exacto. ¿Qué es eso que estáis sintiendo? Sí, es un personaje muy rico por lo que representa a Dina, me refiero, y por lo que empuja a ser al otro personaje, ¿no? Que es Kat. Kat incluso siento que se movilizó un montón por a Dina, por cosas que a Dina hizo o por cosas que a Dina dijo. Y ya ella solita empezó su camino, pero si no hubiera tenido ese impulso, siento que el personaje hubiera sido como que flat. Entonces, a Dina es un elemento muy importante en el desarrollo de la historia de Kat. Y como ese buscar de identidad, ¿no? De si soy afrodescendiente, de si no soy lesbiana, de si entrar, incluso entrar al mundo de las lesbianas de Nueva York, que es un círculo donde todas se conocen, y ella como que recién está aprendiendo incluso a ser ella y a movilizarse en ese mundo, me pareció alucinante, alucinante, alucinante. A mí me gusta mucho la historia de Kat por todo lo que representa y por cómo lucha por los ideales que tiene y no para hasta conseguirlo. Y pueden despedirla, pueden votarla, pueden votar en el departamento, le puede pasar todo, pero ahí la ves a ella luchando o agenciándoselas para ser alguien y para hacer lo que ella cree que es correcto. Claro, y te muestra a una mujer que, o sea, que ya debería, tú en tu imaginario podrías pensar que tiene la vida resuelta, porque ella misma lo dice, o sea, ella nunca se ha tenido que preocupar de dónde vivir porque los papás le dan el departamento. Pero la ves a ella en ese viaje y te das cuenta de que tú, que puedes creer que ya no tienes nada más para cambiar en esta vida, pues todavía puedes cambiar y puedes seguir cambiando porque es tu derecho como humano cambiar todas las veces que quieras e ir hacia el camino al que quieras ir. Amen. Sí, tal cual, nunca es tarde. O sea, creo que eso se queda como que en mi mente cuando pienso en Kat, a pesar de que, claro, Chivola debe tener creo que en la serie como 25 años, por ahí, empiezan como con 25. Sí. Pero en verdad nunca es tarde para descubrirte en esta nueva etapa o en una etapa que de repente siempre estuvo escondida de tu orientación sexual, de encontrar como que causas que te movilicen más allá del trabajo, de tu familia. O sea, que igual de repente no todos o todas estamos como que obligados a involucrarnos en algo, pero qué chévere cuando sientes que puedes hacer algo más, ¿no? En tu tiempo libre, en tus horas de trabajo. Y más aún, qué chévere cuando lo puedes hacer a través de tu trabajo, ¿no? Porque finalmente todos estos proyectos en los que Kat se metió y que no siempre fueron bien recibidos por la gente y como dijo Lu, hasta le costó la chamba en algún momento. Tienen como que su fruto, ¿no? En el último, casi en los últimos capítulos. En el último capítulo. En el último capítulo, tal cual, ¿no? O sea, tiene un fruto muy grande, o sea, muy importante para ella. Y sí, me gusta mucho. O sea, a veces, o sea, sí, pues no, hay sus matices en todos lados, pero creo que con el caso de Kat, me queda esa como que moraleja de, o sea, si eres como que fiel a tus creencias, a las cosas en las que, o sea, tus convicciones, esa es la palabra, probablemente, o sea, en principio puedes irte a dormir con la conciencia tranquila, y lo otro es que a veces también hay, o sea, ese nivel de pasión más convicción, por ahí que te trae cosas buenas. Da sus frutos, claro. Da sus frutos, así es. Sí, sí, sí. Chicas, bueno, yo creo que ya hemos abordado la historia de las tres, ha sido bastante relajante, conversar por fin con alguien de la serie, recordar, yo creo que ahora ya nos toca llegar al punto del podcast en el que le recomendamos a la gente que nos está escuchando o decirles por qué deberían ver The Bold Type. ¿Quién quiere empezar? Dios, ya yo empiezo, para que no me copien. agarro. Agarro. Bueno, a ver, usted, señor, joven, señorita, quien sea, esta serie es para cualquier persona que, uno, tiene un grupo de amigos, o amigas, o amigues, y que sabe, y siente, y ha podido vivir momentos en los que esas amistades así, tal cual, les han salvado la vida, con un consejo, con una llamada, con estar ahí, yo creo que si tengo que rescatar algo de la serie es eso, o sea, la amistad de esas tres protagonistas es lo que lleva y que hace que la serie sea tan, tan buena y que tú, como usuario, como televidente, sientas que que puedes empatizar con ellos, así que yo me quedaría con eso, si ustedes tienen una amistad así, que les gusta, ya vean esta serie porque se van a sentir identificados, amigos. Si tienes amigos, mira la serie. Ay, ¿ya ves? ¿Tienes amigos? Así como pide a todo. Sí, de hecho yo estaba pensando en algo similar, pero o sea, piensa como que en la historia de vida, o sea, si tú eres o has sido joven alguna vez en tu vida, has tenido o tienes una carrera que te apasiona, tienes todavía muchos sueños y sientes que todavía estás descubriendo un montón de cosas también de ti, de lo que quieres para tu vida, creo que la serie te va a gustar, ¿no? Te va a ayudar un poquito a, como decía Laura, claro, te vas a reír y todo porque tiene momentos muy chéveres como la del huevito, pero también te va a hacer pensar y te va a hacer pensar de una manera bonita, o sea, no te va a dejar deprimida, espero, pero siempre es necesario como que mirarse un ratito, ¿no? Para adentro, como dicen. Entonces sí, creo que la recomendaría por eso. Lau, yo creo que voy con ustedes en ese aspecto también, o sea, no, no, no vas. A ver, yo ya lo dije, o sea, yo empecé a ver la serie porque quería realmente descansar, quería, este, quería ver algo como que light, ¿no? algo que solamente estuviera de fondito mientras hacía mis cositas y terminé enfrascándome en un viaje de autodescubrimiento que no esperaba, que ha sido muy grato además, así que si tú también quieres sentir un poco esa empatía por cosas que están pasando, que de hecho no te sientas solo por lo que sientes o por lo que experimentas o por las situaciones que te pasan, te prometo, no te vas a sentir solo, te vas a sentir identificado con algún personaje, de todas maneras, porque hemos relatado solamente a las tres principales, pero hay muchos más, hay muchos más con los que de todas maneras vas a sentir que tienes alguna conexión y eso es lo bonito de esta serie, que hay de todo para todos, así que yo también los invito a que vean la serie, a que se tomen su tiempito, que conversen con sus amigos, amistad, tiene de todo. Uy, sí, esa es otra cosilla que me olvidé, yo como siempre olvidándome, o sea, creo que durante la pandemia ha sido lindo para mí ver esa serie porque me recordé mucho a mis amigas, o sea, si bien estas son chicas que tienen veintitantos años y yo, bueno, veinticinco, veintiséis y yo he pasado ligeramente ya a la edad, poquito, un poquito, o sea, he recordado mucho, he recordado mucho esto de vernos con mis amigas, de ir a bailar, vestirnos bonito para ir a alguna fiesta alguna vez, conversar, comer juntas, viajar, entonces, justo ahorita es súper necesario volver a sentir ese calorcito en el corazón cuando estamos en una pandemia con el distanciamiento, entonces creo que sí, también, si extrañas a tus amigos, a tus amigas, a tus amigues, también es bonito ver la serie para reconfortar. ¿Lo ven? En resumen, solo vean la serie, nada más, vean la serie, sí, vean la serie que es muy bonita, no hay pierde, de verdad, yo se los prometo, se los prometemos, creo. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este podcast, este primer podcast de Entendida Esta Referencia Plus, más, XXX, para que no sea porno, es otra cosa mía, sí, perdón, 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 pero qué bonita forma de empezarlo, qué bonita forma de arrancar con estas nuevas secuencias que vamos a tratar de que sea esporádica, este, ya se viene una, que ya podemos ir anunciando, la siguiente del Entendida Esta Referencia Plus está, este, conducida por nuestros amigos Renato y Diego, que van a hablar sobre True Detective, así que, si les gustan las leyendas urbanas, y quieren saber de esta serie, que la primera temporada al menos es muy buena, pues ya ahí, ahí viene su episodio extra. Sí, vean, vean lo que no se van a, no se van a arrepentir, los machos con pecho en el pelo, este, no, pelo en el pecho, este, van a hacer su, van a hacer su, 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 su capítulo aparte, igual de pronto ahí nos cruzaremos Renato y yo, Diego y Lu, Diego y yo, o sea, vamos a mezclarnos un poquito, porque no todos, los cuatro no compartimos los mismos intereses, este, así que, cuando coincidimos, grabaremos, pues eso, tenganlo por seguro. Fio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, de verdad, qué bonito, qué bonito inaugurar esto contigo, no sé si quieras decirle algo a la gente que te ha escuchado, tu prodigiosa voz, por si acaso, Fiorella canta, por favor, síganla en el Instagram, síganla en el Twitter, Fio, por favor, di tus redes, están abiertas para que la gente te pueda seguir, ay, qué vergüenza, me siento, me siento famosa, ya, mis redes, ya, en Instagram estoy como Fio Ramos, o sea, Fio y mi apellido, y en Twitter estoy como arroba mis Fio guión bajo, entonces ahí me pueden seguir, a veces digo cosas muy chéveres, a veces no tanto, a veces lloro, sufro, río con ustedes, y escribo borracha también, escribo borracha, eso es muy divertido, escribo borracha también, por favor, síganla, no se lo pierdan, síganla porque en Instagram, también canta y toca el ukulele, muy lindo, y aparte nos, así como Laura que nos muestra, bueno, pero eso es privado, nos muestra a sus gatos, pues Fio también tiene a su hija gatuna, y nos la muestra, y la vemos en todo su esplendor, la gatón, se hará gatón, sí, no me sigan a mí, olvídense de mí, sigan a mí, sigan a la gata, por favor, sigan a la gata, sigan a gatoncia combativa, bueno chicas, muchísimas gracias por estar en este episodio, entendí esta referencia, plas, nos vemos en una siguiente oportunidad, todos los que nos han escuchado, y si les gustó, ya saben, pueden recomendarnos, nos pueden escuchar también, en todas las plataformas de podcast, que ustedes gusten, que consuman, Spotify, Audio Player RPP, Audio Player, ¿verdad Lu? Sí, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo, usted busque, estamos en todos lados, somos como las cucarachas, somos como las cucarachas, estamos en todos lados, invencibles, sí, listo, hasta la próxima, adiós, chao, escucha más podcast como este, en rpp.pe, sección podcast, y en audioplayer.pe, y en audioplayer. y en audioplayer.